autocrítica y lo estamos haciendo, pero sobre todo tenemos capacidad para poner ideas encima de la mesa y hacer que el PSOE vuelva a girar a la realidad. Soy de los que creen que todos estábamos allí, pero también de los que creen que tenemos mucho por hacer. No se trata ahora de ajustar cuentas con el pasado, no se trata de desmarcarse con el tradicional, ya lo decía yo, ni tampoco de cerrar los ojos a la realidad sin analizar lo que ha pasado. Creo que...